El próximo lunes a las 10 de la noche en el pabellón de cristal de la Casa de Campo y moderado por Ana Blanco y Vicente Vallés. Es la cita para el debate electoral a 5 con los líderes del PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox. Lo hemos dividido por cinco bloques, cohesión de España, la parte económica, política social e igualdad, calidad democrática y el bloque institucional, política internacional. Los cinco partidos tenían claro sobre qué querían debatir. Así que no nos hemos encontrado en estas dos jornadas de trabajo demasiadas escaramuzas o no nos hemos encontrado escaramuzas para eludir o no el debate o para eludir unos temas frente a otros. Por sorteo cada candidato abrirá un bloque. También se ha sorteado la posición de cada uno en el plató. De izquierda a derecha Pablo Casado, Pedro Sánchez, Santiago Abascal en el centro, Pablo Iglesias y Albert Rivera llegarán por orden de menor a mayor representación parlamentaria. En ese primer minuto de respuesta a esta cuestión que planteaba María de por qué nos encontramos en la situación de repetir las elecciones y qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir, pues intervendrá en primer lugar Pablo Iglesias. En cuanto al minuto de oro, el más esperado, el orden será Abascal, Rivera, Sánchez, Casado e Iglesias. La academia trabaja al estajo y el sábado dará más detalles del debate a 5.